El fuerte invierno sigue en primera plana en Colombia. Según el gobierno, van 387 personas fallecidas en el país. Uno de los casos más dramáticos se registró anoche en el municipio de Soacha, que queda aquí cerca a la capital del país, donde una madre y sus dos hijos terminaron sepultados por un derrumbe. Tenemos un cubrimiento especial, un cubrimiento nacional de esto. Ya vamos a estar con Marjorie, también con Juan Carlos Villani, con Andrés Noreña. Pero comencemos con Daniela Pachón, que tiene la situación en Soacha, y los detalles de la tragedia. Daniela, la escuchamos. Vanessa, quiero contarles lo que nos ha explicado gestión del riesgo. En esta montaña, que hace parte del lugar conocido como Rincón del Lago y el Oasis, no debería existir una sola vivienda, porque es declarada como zona de alto riesgo. Y sumado a las fuertes lluvias de los últimos días, han ocasionado que la tierra esté saturada. Pues anoche las consecuencias se presentaron con el derrumbe de tres viviendas, justo en la zona que ustedes están observando. Y en la casa, en donde terminaron todos los escombros de este derrumbe, una mujer, que se encontraba en compañía de sus tres hijos, murió casi que de manera inmediata, junto a dos de sus pequeños. En el siguiente informe les contamos más detalles de lo que ocurrió anoche en Soacha. José buscaba algo de comida para sus hijas y dice que tenía afán de regresar a su casa como si presintiera la tragedia. Yo estaba diciéndole a una amiga que me decía, el favor que siempre ella me ha dado la mano, de emprestarme una plata para comprarlo el de ayuno que tengo la niña estudiando, que para llevarla en ayunas no aguantaba y la mujer me dijo, acuérdese. Cuando venía aquí, eso no, eso encayó. Quedaron debajo y cuando nos sacamos ya no estaban con vida. Diana era esa vecina que siempre los ayudaba y también fue testigo de lo ocurrido. Cuando fue acercándose a su casa, escuchó el estruendo. Él dice que botó todo al piso y corrió y finalmente no encontró nada. Toda su familia estaba debajo de los escombros. José llegó a esta invasión con su esposa, huyendo de la violencia en Mapiripán y con la ilusión de formar una familia. Reciclando, no pagué a cuotas, como mi Dios me dio licencia, porque lo hice por mi hijito y por mi mujer. Con las fuertes lluvias, tres viviendas ubicadas detrás de la casa de José se deslizaron y provocaron la muerte de su esposa y dos de sus tres hijos. Wilmer es una de las personas que vivían en esas casas. De repente ya paró y lo que hice fue empezar a sacar a mi mujer, a mi bebé, a mis otros dos hijos de atrás. Pero lo grave, según el alcalde de Soacha, es que como estas familias hay miles que están viviendo en zonas de riesgo. Tenemos más de 100 mil víctimas del conflicto armado y que llegaron a Soacha, se ubicaron en sitios no permitidos y el Estado colombiano es la hora de que todos empecemos a trabajar. Cinco personas más resultaron heridas y a esta hora reciben atención en centros hospitalarios de Soacha. Autoridades y organismos de socorro también están realizando un censo a toda la población de esta zona. Este es el puesto de mando unificado en donde están también atendiendo a otros afectados porque la orden es que 30 familias abandonen la zona de manera inmediata. Y me despido contándoles la información de último momento que nos han dado también las autoridades. La única sobreviviente, don José, le ha sido declarado muerte cerebral. Desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.